Tienes que ir siempre, ir donde van a pelear, y los que se agajan y no quieren ir, tienes que estar ahí siempre. En 1991 se tenían identificadas 7205 mujeres pandilleras en el país. Ellos no piensan, no saben el mal que se están haciendo ellos mismos. Y ahorita están creciendo más y más todavía. Este año, tan solo en el condado Harris, de los cerca de 12 mil pandilleros identificados, más del 10% son mujeres. Estas niñas se están ofreciendo, poniendo el riesgo de recibir enfermedades como SIDA o ser embarazadas o llegar a matarse. Pues crecí con mi hermano, viendo a mi hermano, él traía a los amigos de él, hacían cosas malas. De ahí es donde lo pesqué. Porque una muchacha que no nos caía bien, y luego todas nos juntamos, todas mis amigas, y luego, pues ahí fue y no empezó todo. Aunque no todas las que siguen un mismo molde en el vestir son consideradas pandilleras, para los expertos es una señal clara de que algo está ocurriendo. Una apariencia externa que identifica un color o un estilo de maquillaje, pero que genera en el interior de cada muchacha cambios más profundos. Si yo la miro a ella malo, ella me va a decir que por qué andas mirando así, la cena es aquí, es un barrio muy malo, pero también es bueno. Hay unas que tienen respeto. A veces como es todo un grupo, o nomás te miran feo, nomás por mirarte feo, luego te dicen cosas, nomás por qué vas pasando así. A diferencia del hombre que muchas veces busca a las pandillas como medio delictivo o por dinero, dicen expertos, las adolescentes buscan en estos grupos amistad y comprensión que no tienen en sus casas. Me gusta salir con ella así, porque si quieres estar, estoy en la pandilla. Lo más que hacemos es que nos peleamos mucho por la pandilla y los colores. Pero son también capaces de arriesgar todo. A lo mejor así no lo quería Dios, me tiene que me mataran antes de que me metiera más. O lo que viene va a volver, me tiene que ser, no mata a nadie. Yo sé que una de mis amigas van a matar a una de ellas, porque así no es como se juega aquí, lo que viene se va. Mañana en la continuación de Adiós, Princesa, Juan y Bazán nos dirá si el hecho de ser mujeres establece una diferencia real entre los pandilleros y las pandilleras.